Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías Capítulo 55 Versos 10 al 11 Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve Y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar A fin de que dé semilla para sembrar Y pan para comer Así será la palabra que sale de mi boca No volverá a mí sin resultado Sino que hará mi voluntad Y cumplirá su misión Palabra de Dios Te alabamos Señor